¡Qué asco! ¡Qué calidad! Hoy nos conflaza el corazón y nos llena de orgullo hacer un contacto con la dupla criolla conformada por Rolando Hernández y Hernán Tobar quienes hicieron historia hace una semana por ser los primeros venezolanos en ganar el Future Beach Volleyball Tour en Montpellier, Francia. Así que nos montamos en un avión hasta España para conversar con nuestros atletas un aplauso gigante para nuestros héroes. Bueno, qué bueno contar con esta dupla venezolana que ha hecho historia no solamente por ganar este torneo en Montpellier es válida mundial y es la primera vez que una dupla de voleibol de playa tanto el masculino como el femenino ganan en una válida mundial. Y seguirá muchas más este año. Bueno, nos vamos a ir a España tanto a Alicante como a Valencia donde está la dupla venezolana yo los saludo muchachos a la distancia Rolando Hernández y Hernán Tobar Bueno, ¿cómo están? Me imagino todavía disfrutando las mieles del triunfo de la semana pasada tan reciente Sí, bueno, la verdad que ha sido algo increíble una experiencia única poder ganar esta medalla para el país y bueno, ha sido un torneo bastante fuerte desde principio a fin y que nos ha dado la victoria y una satisfacción increíble para nosotros Mira Hernán, pero además lo que significó desde luego para Venezuela porque han hecho historia pueden decir que son pioneros por lo menos en válidas mundiales, ¿no? Bueno, Tony, te voy a decirte un secreto que yo me enteré que habíamos hecho las hazañas cuando nuestro entrenador Mauro Hernández hace una entrevista y la pasa a Extromena a uno de los chicos ahí para publicarla en internet y fue cuando me di cuenta que habíamos hecho las hañas porque yo no sabía que habíamos hecho eso Bueno, no iban entonces para él, no iban a ese objetivo sino de simplemente, bueno, ganar y hacer lo mejor posible Así que bueno, te enteraste tarde, pero oportunamente Sí, sí, sí ¿Cómo estás, Rolando? Déjame saludar a Rolando también que está con nosotros y que desde luego... ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Ya se fue un poquito el calor allá? Bueno, sí Ahora ya en septiembre baja un poco la temperatura ya tenemos que desempacar los abrigos un poquito porque ya empieza el frío ya Mira, Rolando, ¿qué significó para ti este triunfo? Ahí en Montpellier, en Francia y además como hablaba con Hernán bueno, también el hecho que fueran los primeros venezolanos en conseguir una válida mundial Sí, bueno, la verdad es que fue algo fue un momento muy bonito para mí, especial yo tengo más o menos desde los 18 años en el equipo nacional desde juvenil y pues bueno, desde ese trayecto hasta ahora pues se produjeron varias hazañas por parte del voleiplaya venezolano pero nunca había llegado la medalla de oro en una etapa del circuito mundial y pues la verdad es que fue bastante gratificante pese a todos los esfuerzos que hemos hecho yo creo que ahí es donde más, ¿sabe? tiene ese punto positivo que por todo el sacrificio que hemos hecho el esfuerzo de ir a los torneos y yo creo que eso es lo más especial de todo de la victoria Mira Rolando Rolando, la final fue muy fue muy cerrada porque se enfrentaron a la dupla francesa ¿tuvo algo de significado especial ganarle a los locales allí? Bueno, cabe destacar que en la final fue el tercer equipo francés ya con el que nos enfrentamos en el torneo nos enfrentamos con un equipo francés en el grupo luego en cuartos de final y pues luego en la final y los tres partidos fueron partidos complicados porque todo, bueno todo basa en estar que ellos estaban de locales y se sentían bastante en confianza con el público con todo el ambiente que se vivía y fueron partidos bastante duros y complicados y pues en la final logramos remontar el partido luego de que caímos en el primer set y nada nosotros mantuvimos la calma siempre nuestro ritmo y nivel de juego y pues nada ellos bajaron un poco y al final nosotros nos llevamos la victoria Permíteme preguntarle a preguntarle a Hernán porque porque fíjate Hernán la la válida anterior que fue en Portugal quedaron en en quinto lugar ¿no? fue un gran cambio ¿a qué se debió esa mejoría? Sí, bueno es lo que lo que nosotros siempre comentamos que al final cada torneo es diferente ¿no? las sensaciones que uno tiene en un torneo anterior no es la misma que el que el torneo siguiente nosotros pues en el torneo de de que quedamos quinto en 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 Portugal pues llevamos un ritmo bastante bueno y nos cruzamos contra la pareja francesa los hermanos ayer que nos cruzamos en el grupo y pues no tuvimos un ritmo como un buen partido para ganarles a ellos y pues caímos ahí en cambio la diferencia ha sido que contra ellos en casa en ahí en Francia en Montpellier hemos hecho un partido muy bueno o sea que hemos podido sacar nuestro mejor partido para poder ganarles a ellos no es que un partido estamos mejor o otro es como que siempre Rolando lo comenta es que te levantas con el pie derecho en ese torneo te sale todo y pues yo creo que este ha sido nuestro torneo claro claro mira Hernán que viene ahora cuál va a ser la próxima la próxima válida y cómo se están preparando pues ahora estos días tenemos una semana de vacaciones tanto esta semana la tengo yo y la semana que viene la tiene Rolando tenemos he pensado un circuito aquí nacional que es el último y después a nivel internacional bueno está un poco complicado porque ahora mismo económicamente pues para poder trasladarnos a los siguientes torneos está bastante difícil y creo creo que vamos a apuntar a uno que es en diciembre que de aquí más o menos podemos tener que hay uno en diciembre en el allá en Holanda y si podemos conseguir algo de recursos antes pues ir a algunos que creo que quedan dos o tres que podamos entrar para poder ir mira Hernán tú eres muy carismático porque aquí me dicen que te gusta la salsa el merengue que eres un súper bailarín que tienes a las francesas locas bailando bueno lo que pasa es que yo antes de tener un club de boliplaya durante muchos años di clases de baile aquí en España para poder sacar algo más extra de dinero en el trabajo que hacía y durante diez años di clases de baile y hasta que lo dejé ya me dediqué al boliplaya completamente claro y entrenador y entrenador también ahora ¿no? entiendo entrenador de boliplaya que bueno mira Rolando que sigues por allí y gracias por continuar en el programa te quería preguntar acerca bueno de las siguientes válidas de cómo vas a encarar cómo te sientes cómo ves la preparación Rolando para los futuros compromisos de este año sí bueno por ahora nos restan uno o dos torneos y pues nada pasar la página de lo que ya pasó del torneo pasado tratar de centrarnos en los próximos torneos que podamos venir qué torneo podemos entrar con los puntos tenemos que bueno sentarnos con el cuerpo técnico y analizar más o menos qué torneos pueden ser beneficiosos para nosotros y nada prepararnos como siempre lo hacemos acá en Valencia con el apoyo del cuerpo técnico y de todas las personas que nada que están con nosotros día a día y enfrentar el próximo torneo el próximo reto igual con la misma responsabilidad de como siempre lo hemos hecho tú sabes que yo recuerdo que los Juegos Olímpicos de la Juventud donde tuvo obtuvieron medalla de plata ¿no? importante también hazaña donde estuviste presente a ti te decían Peter por todos lados ¿quién te puso lo de Peter? sí bueno eso sucedió porque mi padre mi padre también se llama Rolando Hernández pues él su sobrenombre era era Peter y pues un amigo de él cuando me fueron a inscribir en un torneo en un campeonato mundial sub-19 pues pedí un sobrenombre y pues en ese momento yo no tenía ningún sobrenombre y pues fue Nelson de Limore es vicepresidente de la Federación Venezolana quien me puso el mismo sobrenombre que a mi padre y pues así me quedé me dicen Rolando y me dicen Peter con el mundo del vole y pues nada a mi me gusta ah que bueno por tu padre eso es importante que lleva esa esa herencia ahí bueno también tú lo dices estuviste en ese sub-19 también en el sub-21 con medalla de bronce y yo creo que tienes una trayectoria implacable y además que yo espero que te lleve una medalla también mundial en esta categoría absoluta mira antes de que te nos vaya y también Rolando danos un panejito quiero ver Francia por favor noche francesa noche francesa y en Valencia a ver muéstranos un poquito donde estás en una playa en la cancha yo por ejemplo estoy en la playa en Alicante y ahí estoy jugando hasta ahora de la noche yo estoy acá en Valencia nada ya nosotros terminamos nuestra jornada laboral pues ahora ya nos iremos a casa claro claro entrenaron y se parece se parece mucho las dos locaciones ahí no bueno Hernán y Rolando les agradezco también mucho este contacto los felicitamos en nombre no solamente del programa del canal de Venezuela por este gran triunfo y logro para nuestro país éxito la próxima válida y lo que viene sobre todo camino hacia los Juegos Olímpicos de París si de la arena y del entrenamiento y preparando muchos más partidos y torneos para Venezuela no te vayas porque al regreso tenemos mucho más además de nuestras secciones nos metemos en otra onda de espectáculos gracias gracias